Bueno, pues ya estamos aquí. Vamos a empezar con la entrevista del arqueólogo Maximiliano Sausa Durán. Le toca hoy cerrar la sexta semana de Arqueología en León, la misma que organiza el arqueólogo Luis Humberto Carlín. Este esfuerzo del que yo destacaría, bueno, en sí mismo es importante, pero la continuidad. Seis años ya tratando de generar una audiencia, un público en León que esté preocupado por los descubrimientos arqueológicos, tanto locales como por cómo se vinculan a la historia nacional, pues es una labor francamente titánica y loable. Muchísimas gracias a ambos, Maximiliano, Luis. ¿Qué vas a hablar de Teotihuacán el día de hoy? Es un arqueólogo muy joven de la Universidad Veracruzana, pero que ya ha metido en temas de investigación. Así es, sí, yo soy originario de aquí de Guanajuato, yo soy de Apaseo del Alto. Sin embargo, yo estudio, bueno, estudié Arqueología en la Universidad Veracruzana, en Jalapa. Y actualmente también hago la maestría en literatura. Eso te va a permitir que tus trabajos e investigaciones estén mejor escritos, ¿verdad? Probablemente sí. Te entiendas con una mejor prosa. Y en general todo lo que es la humanidad siempre me ha interesado. Y en ese sentido a mí lo que siempre me ha interesado de las culturas prehispánicas son las imágenes. Y yo creo que eso es algo universal. El arte es la manifestación de nuestro espíritu humano que está en todas las culturas. Entonces, a mí el fenómeno de Teotihuacán, ¿no? Teotihuacán que fue la gran cultura del periodo clásico, entre el 200 y el 500 después de Cristo, fue la que realmente, a mi parecer, amalgamó, ¿no? Todo lo que los arqueólogos historiadores llamamos Mesoamérica. Es como la primer cultura que de alguna manera tiene un sistema estatal, político, económico, religioso tan exitoso que realmente muchas otras culturas como zapotecos, mayas, de alguna u otra manera, quizá no quisieron copiarlo, ¿no? Pero sí se vieron muy influenciados todos en ese modelo. Una especie de imperio que unifica, absorbe y luego también difunde. Exactamente. Roma. Una especie de imperio que tiene una gran particularidad, que no tiene imágenes de emperadores, ¿no? A diferencia de los mayas, que conocemos las dinastías de muchísimas ciudades, de los zapotecos. En Teotihuacán no hay imágenes de reyes, ¿no? Sin embargo, hay... ¿Cuál es la explicación? ¿Qué hipótesis hay al respecto? Una de las grandes hipótesis es que hay como grupos séquitos que se dividen por barrios en la ciudad de Teotihuacán y cada uno se manejaba materiales de exportación y de importación, ¿no? El Valle de Teotihuacán, ubicado en el centro de México, pues antiguamente tenía una vegetación muchísimo más amplia de lo que es actualmente, ¿no? Con tanta contaminación y crecimiento urbano. Sin embargo, no tenía materiales exóticos, ¿no? De dónde sacaba las pieles de jaguar, las plumas de quetzal, muchísimas cosas que... El moro, plata... Sí, o sea, muchísimos materiales ya fueran perecederos o imperecederos. Tenían que importar mucho, ¿no? Entonces, una de las grandes propuestas es que estos séquitos, estos co-gobiernos, se dedicaban, pues, al... Son como una federación. Sí, son como federaciones, más o menos. Con una figura moderna, pues, porque no se puede aplicar a algo de esa época, pero pretenderlo. Exactamente. Y entonces, todas esas... No es ajeno, digo. Roma tuvo un senado previo a la etapa del imperio, ¿no? Lo cual podría contrastar, por ejemplo, con los griegos, que se parecen un poco más a los mayas, ¿no? Con ciudades-estado, ¿no? Todas bélicas entre ellas. Y Teotihuacán lo que hace particular a estos co-gobiernos es que todos tienen simbología muy particular. Una de las cosas que yo me enfoqué en mi estudio del glifo ojo de reptil es que yo propongo que es parte de una de esas grandes élites, ¿no? Que gobiernan Teotihuacán, pero que tienen un eco. Es decir, entre el año 200 después de Cristo y el año 900 después de Cristo, es un lapso de 700 años, ¿no? Yo no creo que un símbolo pueda durar tanto tiempo y que sea monolítico. Claro. Que no se ve influenciado o modificado. Modificado, ¿no? O sea, en nuestros mismos símbolos modernos lo vemos, ¿no? La iconografía cristiana, por ejemplo. La cruz o... O el Cristo o la Virgen, ¿cómo han... La Virgen, este... Si nos vamos un poquito más al siglo XX, pues, por ejemplo, la esvástica, ¿no? Que es un símbolo de las culturas orientales, pero en el siglo XX es símbolo del nazismo, ¿no? Entonces, es el mismo símbolo. Sin embargo, todo lo que está, todo lo que lo permea, todo lo que merma alrededor, es lo que va cambiando. Ahora, las imágenes tienen diferentes significaciones. En algún lado pueden ser lenguajes, en otro lado pueden ser representaciones, o pueden ser ideografías completas, ¿no? En el caso de Otihuacán, las imágenes, ¿en qué discurso se mueven? En el caso de Otihuacán, siempre es comunicación. Sí. Siempre hay un lenguaje implícito atrás de cualquier imagen. Ahí está. Que no lo entendamos es otra cosa, ¿no? Eso es algo que yo también... O sea, lo podemos... Lo podemos, este... Siempre hay un intento de decir algo, pues. Pero no lo vamos a poder entender, ¿no? Pero hay textos más unívocos y hay textos más ambiguos, digamos... Sí, digamos que para poder adentrarnos en el universo, este universo simbólico, ¿no? De las representaciones, los mayistas, por ejemplo, nos tienen mucha ventaja, a los que estudiamos otras culturas. Porque los mayas tienen aproximadamente, hay un corpus actual de 10 mil piezas que tienen infinidad de glifos cada una, ¿no? Entonces se han podido hacer estudios de cuál es la diferencia entre toda la escritura, ¿no? Y se puede hacer una historia de esa escritura. En el caso de Teotihuacán, es algo que nos sorprende a los arqueólogos. Aparentemente, una ciudad que tiene un éxito tan vasto y tan longevo, ¿no? En toda Mesoamérica, pretende no tener un sistema de escritura tan refinado como lo tenían los zapotecos en Montalbán o los mayas, ¿no? En el sureste. Yo lo que propongo es que simplemente es diferente. El sistema teotihuacano no es que sea inferior al de los mayas. De hecho, una de mis propuestas es que los teotihuacanos se valieron de esos símbolos que ya tenían éxito muchísimo más anterior, ¿no? Con los zapotecas y con los mayas. Y simplemente los modifican y los apropian a su propia cultura. No se puede manejar una cuestión administrativa tan compleja o comercial o que involucre regiones geográficas tan amplias sin tener un sistema de escritura y lectura, ¿no? Hasta para llevar las cuentas, ¿no? Así es, sí. Yo creo que los griegos empiezan a descifrar el lenguaje, este lenguaje antiguo, por temas de listas de... Sí, de cosas casi cotidianas, de pagos de esclavos, de comercio. Así es. Y es lo mismo en Mesoamérica. O sea, la cuestión económica es lo que prácticamente rige toda la vida cotidiana del ser humano. Pero a través de eso, pues, hay otras vetas, ¿no? El ser humano también necesita tener fe en cosas. Y este grifo en particular que tú, llamado el ojo de reptil, y que no lo podemos ver ahorita, ¿verdad? Porque no podemos ver tus imágenes. No tenemos manera de ver imágenes. Sí, tenemos manera. A ver, vamos a verlo un poco en pantalla. ¿Es este? Esta es una estela. Una estela. Una estela donde se encuentra. ¿Hay un acercamiento a lo que se llama el ojo de reptil en algunas de las imágenes? ¿Ese trajiste, no? Sí, sí, sí. Es una imagen realmente abstracta. El nombre se lo... Es este. Este, a ver. Es una imagen realmente abstracta. Surge el nombre. Yo no se lo otorgue. Se lo otorgó un alemán, un arqueólogo alemán llamado Hermann Beyer, que hacia 1922 estaba haciendo excavaciones en Totihuacán. Y entre todas las vasijas, entre todos los platos, encontró este glifo. Y él simplemente dijo, ah, pues parece el ojo de un reptil y tiene la cejita, ¿no? Es una interpretación. Es una interpretación, pues, bastante, bastante de la época, ¿no? Por llamarla de... ¿Y la investigación posterior lo asocia a qué? La las... El nombre es lo interesante. Se quedó como tal, glifo ojo de reptil. Y llegaron varios investigadores desde la talla de don Alfonso Caso, ¿no? Que es como uno de los grandes padres de la arqueología mexicana. Hasta Loret Seyurné, Román Piñachán, muchísimos de los grandes arqueólogos. Se ha hablado de los... De los grandes arqueólogos. De los importantes del libro. En algún momento tomaron el tema del... Es canónico, digamos. Así es, del ojo de reptil. Y siempre lo asociaron a alguna deidad, ¿no? A Jecatlquetzalcóatl, a Tezcatlipoca, a Xochipilí. Pero nadie... Eran lecturas muy al-azteca, como las llamamos, ¿no? Es decir, tenemos documentos coloniales que nos hablan de esos... Entonces, muchísimas de las... Anteriores a los aztecas son interpretados a través de los aztecas. Que los aztecas eran ya unos deformadores de todo lo que recibieron. Más bien, más bien que se apropian de todo. Así es. Más bien es eso. Una gran esponja que captó muchísima de... Y además lo utilizan perfectamente a su favor, ¿no? Muy bien. O sea, lo amalgaman perfectamente a su favor. Bueno, y de esto vas a hablar hoy en la conferencia que se lleva a cabo a las 2 de la tarde. En los momentos más. Sí. Otra vez en la Universidad de Guanajuato. Así es. En la División de Articultura. Yo te quiero preguntar una cosa. Te voy a sacar un poco de lo de... Sí. De Antihuacán. Porque, bueno, eres de Apaseo del Alto. Y ahí no deja de ser una zona... Los ados Apaseos. Rica en vestigios. Bastante. No suficientemente quizás explorados, interpretados o analizados. Así es. No, hay muchísimos, muchísimos. Mi papá y yo hemos registrado, digamos, de manera empírica, ¿no? Visitando así las rancherías y todo. Tenemos ya bastantes sitios, como 50 sitios, que obviamente no podemos mapearlos y todo esto. Pero poco a poco que ahora sería un desarrollo industrial importante, donde va a ser Toyota y luego muchísimas más empresas que llegan después. Sí. ¿Se estarán preservando los lugares donde hay sitios o cuidando? No, eso es imposible. Si no hay un vínculo con la comunidad, si a la comunidad no le interesa su propia historia, las cosas que hay de su patrimonio, es imposible que un arqueólogo llegue y diga, salvemos todo, ¿no? Siempre es una dialéctica entre la gente y la arqueología, la antropología, en general, las diversas disciplinas, ¿no? ¿Y es por eso que tú te vas a dejar la percibida de arqueología? ¿Un poco la exploración que haces con tu padre? Sí, sí, eso influyó bastante. En mi familia les gusta mucho la historia y yo siempre fui malo como en matemáticas y estas cosas. En cambio, siempre me gustó la geografía, la historia. Entonces, desde niño, de que yo quería ser arqueólogo y Totihuacán siempre fue como un anhelo, ¿no? Conocer quiénes eran, qué hacían. Muy bien. Entonces. Luis Humberto, ¿cómo culmina la sexta semana de arqueología? ¿Cómo les fue hoy? ¿Cómo te sientes después de estos seis años y de estos cinco días? Yo creo que... Te va a tocar cerrar además. A ti qué bueno que es con un arqueólogo guanafatense. Pues el esfuerzo ha sido bastante, pero la satisfacción es mucho mayor. ¿Qué te dicen los asistentes? A veces me pienso, me quedo pensando, bueno, sí vale la pena, ¿no? Pero cuando escucho a los colegas o veo ya el libro impreso, pues se quita cualquier duda, ¿no? De la labor. Es parte de lo que tú dices. Un problema, pero... Es hacer consciente a la comunidad del valor de las cosas que tenemos. Sí, sí. ¿Conoces otro lugar donde se están realizando este tipo de esfuerzos? Desde la sociedad civil, porque aquí no hay apoyo. Digo, hay apoyo a instituciones educativas, pero no... Sí, tengo unos amigos, por ejemplo, en Mérida. También tienen su colectivo. El nombre está en Maya, no lo recuerdo, ¿no? Pero sí hay algunos un poquito aislados entre todos. Sería padre hacer como algo... Hacer sinergias, ¿no? Con Max hemos hecho buena sinergia porque él ha participado en Los Diplomados, precisamente dando la sesión que corresponde a Veracruz, a toda la costa del Golfo. A él le toca esa parte. Ha participado también en la cuarta semana, al menos, un artículo de ahí de... Del sitio de Apaseo. Del sitio de Apaseo. Hay un artículo escrito en la cuarta semana. Se está explorando poco, ¿no? Se exploró en su época, como en el 90 y... Como entre el 90 y el 93. San Bartolo. San Bartolo, Agua Caliente. Carlos Castañeda estaba ahí. Carlos Castañeda. Y Luz María también. Cuando los proyectos de Salinas, fue cuando le inyectó lana a Salinas a los proyectos arqueológicos. Sí, creo que fue en esa... Cuando se destapó un poco acá en esta parte. Y luego... Pero ahí están descuidados. O sea, seguimos con lo mismo. No alcanza el presupuesto ni los arqueólogos para poder cubrir toda el área, ¿no? Lo hacemos así como un poco de... Pero estas semanas que tú has organizado, ¿no despiertan algunas vocaciones? ¿No acuerdan a algunos chavos que se vayan a interesar en este tema, Luis Humberto? Sí, pero el problema es que ¿dónde los mandas a estudiar? Más que a Veracruz. A Veracruz. A Veracruz, a Laena. A San Luis, a Zacatecas, a Laena o a Veracruz. Ya sería hora que Guanajuato fuera pensando en una... Yo he estado insistiendo desde hace mucho tiempo... Porque hay antropología, pero no arqueología. Sí, arqueología no. Lo que pasa es que sí necesitamos una base de antropólogos para después poder tener arqueólogos que se dediquen un poco a eso. Porque es complicado, es complicado. Además, necesitaríamos laboratorios. Todos los laboratorios de osteología, de cerámica... Cerámica, de lítica. Lítica. O sea, de todo necesitamos laboratorios para poder hacer más... El de no botánica, o sea, para hacer más profundo. Se le invierte a los laboratorios de cosas automotrices. Yo creo que hay un equilibrio, ¿no? Sí, porque a final de cuentas con antropología no necesitamos así una gran cantidad de laboratorios. Bueno, ni siquiera se necesitan laboratorios, ¿no? Por eso es que no hay problema. Pero con arqueología sí necesitamos a fuerza los laboratorios. Eso es lo que impide un poco, ¿no? Mi insistencia ha sido muy contundente en eso de que habría que abrir la licenciatura en arqueología, ¿no? Está el... El Estado está para que dé, ¿no? Tenemos casi 1.500 sitios registrados. Da para más, ¿no? O sea, sí se podría abrir la licenciatura. Pero era notable como... Todo el mundo sabe. Yo soy de Salvatierra y en Salvatierra también hay yácatas. Y en Acámbaro hay mucho material. Acámbaro, pues, Chupícuaro. Bueno, pero aparte de Chupícuaro en otros lugares que también... Sobre todo hay... Yo no diría que saqueo porque hay gente que de repente va y lo conserva porque nadie lo rescata. Nosotros lo han hecho. Pero el problema es que se pierde la información. Cuando lo sacan ya no nos lo dejan como lo queremos nosotros. En el registro del INAH, entre los alpacios... Pero no había la conciencia de que Guanajuato era un lugar donde se desarrollaron civilizaciones. Era así nomás como... Ah, no, sí. O sea, si pensabas en restos o en arqueología y pensabas en Yucatán, pensabas en Tihuacán, pensabas en Hidalgo. No, no en Guanajuato. Y hoy sí. Sí, pero lo que te lo he explicado yo el otro día. Al final de cuentas, el abandono del Bajío fue muy prolongado y después llegan los europeos. ¿Tú coincides un poco con esto? Coincido en la visión general que hay de... Pues es que desde que se formuló la noción de Mesoamérica, ¿no? En los 50's, Paul Kirchhoff, su línea de Mesoamérica, o sea, es casi perfectamente perpendicular de México y solo hace un triangulito... O sea, el primer tema era la frontera. Exactamente. Hacia el sur. Hace el triangulito en Guanajuato y lo excluía, ¿no? Hacia Aridoamérica. Y no es que ser unas culturas nómadas o no civilizadas, entre comillas, sea malo. Simplemente que se les restó importancia en términos de excavación. Esto que vemos en los patios hundidos habla de una cultura... Sí, habla de... Con cierto grado de... Con otro tipo de elementos que aparte no se tienen en culturas ni de Aridoamérica ni de Mesoamérica. Es decir, son una cultura que es híbrida, está inmersa en un ambiente semidesértico, pero también tiene muchas influencias en su momento de los toltecas. Es una cultura chupícuaro en su génesis. O sea, está con los purépechas comerciando metales. Es decir, es una dinámica muy interesante que lamentablemente no se le ha prestado atención hasta años mucho más recientes. De los noventas para que... De los noventas. Muy recientemente. Bueno, pues muchas gracias, Maximiliano. Fue un gusto conocerte y además saber que eres guanajuatense, que estás haciendo este trabajo. Éxito en la conferencia el día de hoy. Muchas gracias. Y algo que esperamos. Ahora vas a venir hasta que tengas el libro. No, hay que platicar antes, ¿no? Sí, sí. Mantener una presencia aquí sobre tus temas. Ahí estamos. Sí, sí, sí. Cualquier cosa. Van a salir algunas otras cosas. Por ahí estamos trabajando en algunas cosas que no puedo estar abriendo. Pero además ya sumaste a dos instituciones educativas. La Meridiano, que ha estado apoyando desde hace mucho tiempo. Y ahora lo que se va mejor. Entonces ahí vas, ¿no? Ahí va avanzando. Ahí va, ahí va, ahí va. Pues sí. Hoy estás en Explora. Deberías venir al debate de los gobernadores candidatos a gobernador en la tarde de decirles que la arqueología es importante. Sí, ya se lo he dicho. Se lo dije a Márquez. Se lo dije a Santillana. Se lo dije a... ¿Quién es el otro? A Córdoba. ¿Cuándo iba a estar de candidato? ¿Cuándo iba a estar? Sí que no. Bueno, Bárbara. Todo les he dicho, ¿no? Y no hace mucho. Que haya don Márquez una vez ahí en una conferencia que fue a Daré le dije, a ver, pues ahí está. Porque vea que sí hay, ¿no? O sea, pero no, pero cómo... Ah, sí. Sí, ahí está la arqueología, ¿no? Pues qué bueno. Yo creo que necesitamos hacer los que se interesen. Ahorita que andan en la campaña te van a decir, sí, sí. Pero me fue un logro tener esa exposición el año antepasado en el Museo de Arte e Historia. Ah, sí, claro. En la queología de buena potencia. Un impulso muy fuerte del INE y eso. El INE es el de cultura, ¿no? El INE sobre todo, ¿no? Porque ya veníamos empujando, ¿no? Pues gracias al empuje que de nosotros, más el empuje de los demás investigadores se pudo hacer. No te desanimes. No, nunca. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Los escuchamos. Cierra hoy la sexta semana. De Arqueología aquí en León. Desde luego, los que han estado ya asistiendo no se lo perderán. Pero si usted no quiere incorporarse un poco, tener contacto con el arquitecto Carlinza, porque hace a lo largo del año. Además, hay una edición, un libro después de esto, con las conferencias, las cinco conferencias que se llevan a cabo. Para que establezca contacto va a ser aquí en el Fórum Cultural, en el Espacio de la Universidad de Guanajuato. Se llama ahí, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Amfiteátro 2. El Amfiteátro 2. Del área de cultura y arte. Y ya estamos pensando en la séptima semana. Lo platicamos. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias. Déjeme hacer un breve corte y regreso de un momento.